Dios no tiene Twitter, pero yo lo sigo. El título del mensaje de esta mañana, Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, dice, cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Dice el hombre, no dice el demonio. Porque aunque estaba poseído por seis mil demonios, el hombre todavía estaba en plena facultad de su voluntad. Y el hombre, dice, lo vio a Jesús y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Pero ahora estaba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. El hombre que había estado poseído por los demonios, le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, de ninguna manera. No puedes venir conmigo. Ve a tu casa. A tu familia. Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y lo misericordioso que ha sido contigo. Esta es una historia que nos invita a reflexionar. En primer lugar, pienso en la cantidad de demonios que tenía este hombre. La Biblia dice una legión y en una legión eran seis mil soldados. Seis mil demonios dentro de un hombre. ¿Cómo es posible que tantos demonios puedan habitar dentro de una persona? No solo eso, sino que me pregunto, ¿cómo hicieron para entrar en esta persona? ¿Los demonios lo tomaron por sorpresa o el hombre le dio lugar? Pues quiero comenzar el mensaje del día de hoy estableciendo una base bíblica acerca de la posesión de los demonios. Los demonios no pueden entrar en la vida de una persona a menos que tenga autoridad para hacerlo. El diablo necesita autorización para entrar en la vida de una persona. El diablo no puede tomarnos por sorpresa ni a la fuerza. Si el diablo pudiera ejercer su poder y tomarnos por la fuerza y tomarnos por sorpresa, el día que ya lo hubiera hecho. Ninguno de nosotros estuviera aquí. Si el diablo pudiera hacer con nosotros lo que quiera en cualquier momento, no existirían iglesias, no habría misioneros, no habría creyentes en la tierra. Créeme, porque el diablo no tiene piedad y el diablo no perdona. Si aquellas personas que coquetean con el mundo de la oscuridad entendieran y vieran lo peligroso que es meterse con el diablo, lo peligroso que es abrirle la puerta al diablo, lo peligroso que es hacer pactos con el diablo. En los momentos de desesperación la gente pacta con el diablo sin saber que te pasa factura. Evidentemente este hombre le dio lugar al diablo. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando Jesús le dice, no me sigas, ve a tu casa y a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Misericordia no es lo mismo que hacer justicia. Si ese hombre hubiera sido tomado por la fuerza y de sorpresa por el diablo, Jesús hubiera venido para hacerle justicia. Es injusto que un hombre recto sea tomado por la fuerza y de sorpresa por el diablo, pero Dios no dice que vino a hacer justicia, Jesús vino a hacer misericordia y misericordia es gracia en acción, es una gracia no merecida. El hombre no merecía el bien que Jesús estaba a punto de hacerle. El hombre le dio lugar. El mismo texto bíblico dice que los demonios necesitaron permiso de Jesús para entrar en la manada de cerdos. En otro pasaje la Biblia dice que Satanás le pidió a Jesús autorización para zarandear a Pedro y a los demás discípulos. Él necesita autorización de lo alto. Como Dios no le da autorización al diablo para tocar nuestra vida, el diablo busca oportunidades para engañarnos y seducirnos al pecado. El diablo busca tu autorización y mi autorización para ejercer su poder en contra nuestra. Él está buscando derecho legal que alguien lo autorice a ejercer su gran poder en nuestra contra. Como Dios no le da esa autorización la tiene que buscar de nosotros. ¿Y en qué momento nosotros le damos esa autorización? Por medio del pecado. El diablo es un tipo listo hermanos. El diablo es más listo que vos y que yo. Es un tipo listo. Él nos engaña, nos seduce. Nos muestra lo chévere que es el pecado. Nos muestra lo divertido que es desobedecer. Pero no te muestra el final de la historia. Marcos capítulo 5 es la última foto. Es el final de la historia de un hombre que cayó en las garras del diablo. Porque el diablo lo sedujo y él cedió a la tentación de pecar. Usted cede a la tentación de pecar y le abre la puerta a Satanás. Le da derecho legal para que él ejerza su gran poder en tu contra. Y él ahora que tiene la autorización te va a pulverizar. Te aviso. Y cómo lo sabe pastor. Acá está la última foto. La historia final de una persona que le ha dado derecho legal al diablo. El diablo no perdona hermanos. El diablo no tiene piedad. Usted ve a un hombre totalmente terminado. Sin familia, sin libertad, sin futuro, sin nada. Absolutamente desnudo, cortándose, viviendo en los cementerios. El demonio torturaba al hombre. Y ahora cuando Jesús viene, los demonios le piden a Jesús que no los torture. Así de maligno es el diablo. Él te tortura y le pide a Dios que no lo torture. Le pide a Jesús que no lo torture. Nos seduce a pecar. Pero no te muestra el final de la historia. El final de la historia está en Marcos 5. Un hombre acabado. Un hombre terminado. Una familia sin esperanza. Ese es el final de la historia. El diablo no tiene piedad. Te va a atormentar sin piedad y sin límites hermanito querido. El pecado es la autorización que el diablo está buscando en tu vida. Para entrar y devorarte, pulverizarte, destruirte. Te va a robar, te aviso. Te va a robar, te va a quitar, te va a quitar todo. El diablo no te va a perdonar nada. Te va a destruir. Ese es el final de la historia. Esta es la verdad de la historia. No le des lugar al diablo. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Por medio del pecado. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras cinco reuniones. Los martes a las 20 y 30 horas. Y los domingos, por la mañana, a las 9 y 11 horas. Y por la tarde, a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por Consejería Telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La tragedia más grande de la iglesia hoy en día es que le tenemos más temor a la santidad que al pecado. Le tenemos más miedo a ser santos que a pecar. Desesperadamente necesitamos que nuestras conciencias sean agitadas para que nos demos cuenta cuán perverso y cuán repugnante es el pecado. El que peca no ora y el que ora no peca. Por eso estoy convencido hermanos que el diablo va a hacer todo lo posible y la lucha más grande que vas a tener contra el diablo no va a ser en el área de tu familia. No va a ser en el área de la economía, la lucha más grande contra el diablo va a ser en el lugar secreto. El diablo va a hacer todo lo posible para que no ores, para que no rindas tu vida a Jesús. Ahí está la lucha espiritual. Lea Marcos capítulo 5 y va a ver el final de la historia de un hombre que le dio lugar a Satanás. Te destruye, te roba sin límites, sin piedad. El pecado es algo malo, no te hace bien, te aleja de Dios. He escuchado mil y una vez decir a los creyentes que aunque nosotros nos alejemos de Dios, Dios no se va a alejar de nosotros. Pura mentira, más grande, esa mentira es más grande que todo este edificio junto. No es bíblico. Hay una sola cosa que te aleja de Dios y es el pecado. Y hay una sola cosa que te acerca a Dios que es la santidad. El pecado aleja a Dios de tu vida. No es que aleja tu vida de Dios que también. Lo más importante es que aleja a Dios de tu vida. Lo hemos visto en los últimos dos años. Dios recorra la Biblia de tapa a tapa y va a ver que el pecado aleja a Dios y la santidad lo atrae. No te dejes seducir por el diablo. Parece algo sin consecuencias acostarse con la persona que no es tu esposo o tu esposa. Parece algo sin consecuencia tomar del trabajo algo que no nos corresponde. Parece algo sin consecuencia. Pero no hermanos queridos. Ese pecado o cualquier pecado nos aleja, aleja a Dios de nuestra vida. Enciende el enojo de Dios. Y no solo eso sino que usted le da derecho al diablo. Para que el diablo entre en tu vida. Arrase con tu vida y arrase con tu familia. Cierrale las puertas al diablo. Mientras usted sea santo. Mientras esté apartado para Dios. Mientras viva en comunión y apartado para Dios. Usted vivirá seguro en las manos del Señor. Hay seguridad en las manos del Señor. Si nosotros no pecamos. En Deuteronomio capítulo 11 versículo 11. Hay una relación entre obediencia y bendición. Está tan claro. Dice la tierra que pronto tomarás. Dios hablándole al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. La tierra que pronto tomarás. Es una región con lluvias abundantes. Y Dios le dice si obedeces. La clave siempre es la obediencia. Si obedeces cuidadosamente. Todos los mandatos que te entregó hoy. Y si amas al Señor tu Dios. Y lo sirves. Con todo tu corazón. Él mandará. Dios. Mandará las lluvias. Para que puedas juntar las cosechas. ¿Te estás dando cuenta? La cosecha dependía de la lluvia. Pregúntele a cualquier agricultor. La cosecha depende de que haya lluvia. Y Dios le dice al pueblo. Va a haber lluvia. Toda vez que ustedes obedezcan. La lluvia dependía de la obediencia. La cosecha de la lluvia. Y la lluvia de la obediencia. La clave era la obediencia. Si el pueblo de Israel obedecía. No iban a faltar lluvias. Y si no faltaban lluvias. No iban a faltar las cosechas. Y sigue aclarando el texto. Pero ten cuidado. Sigue diciendo. Ten cuidado. Dios. Ten cuidado. No te alejes del Señor. Si haces eso. El enojo del Señor. Arderá contra ti. Entonces. Cerrará el cielo. Esta es la razón. Por la cual miles de creyentes. E iglesias tienen el cielo cerrado. Entonces. Cerrará el cielo. El mismo Dios. Que abre el cielo. Y derrama lluvias. Es el mismo Dios. Que cierra el cielo. A causa de la desobediencia. Entonces. Cerrará el cielo. Y detendrá la lluvia. Y las tierras. Dejarán de producir. Sus cosechas. Está tan claro. Para que realmente. Seamos fructíferos. Para Dios. Necesitamos. Las lluvias del cielo. Y las lluvias del cielo. Dependen de nuestra obediencia. Mientras tú. Sigas el camino. De la obediencia. De la honra. Del servicio. De amar a Dios. Y de apartarte del pecado. Los cielos. Estarán abiertos. Sobre tu vida. Sobre tu familia. Sobre tu economía. Sobre tu ministerio. Sobre tu trabajo. No faltarán. Las lluvias de bendición. Cuántos toman esta palabra. No faltarán. Las lluvias de bendición. Sobre tu vida. Pero en cuanto. Te alejas. En cuanto. Rindes culto. Sigue diciendo. Rindes culto. Otros dioses. En cuanto. Pecas. Los cielos. Se cierran. Las lluvias. Se detienen. Y ya no hay cosecha. Esta es la razón. De la esterilidad. De más de un creyente. Esta es la razón. De la esterilidad. De más de un líder. Esta es la razón. De la esterilidad. Y de la sequía. De muchas iglesias. Y de muchas familias. Porque viven. Bajo cielos cerrados. Viven. Bajo cielos cerrados. Porque no tienen lluvia. No tienen lluvia. Porque no se obedece. La clave. Siempre. La obediencia. No le hagas caso. Al diablo. Aunque te parezca. Re chévere. Pecar. Y desobedecer. No lo hagas. Porque el diablo no te muestra el final de la historia. Pero la Biblia sí. Y usted tiene un hombre terminado. Acabado. Una familia arruinada. Una madre sin hijo. Una esposa sin esposo. Y un hijo sin un padre. Esto es lo que hace el diablo. Te tortura. Te roba. Te aniquila. Te destroza. No lo puede hacer. A menos que le des autorización. El pecado le da esa autorización. El pecado es la autoridad que él necesita. Es la autorización que él necesita. El pecado es la autorización que él necesita. Para arruinarte. Para acabarte. Para terminarte. ¿Le vas a seguir dando la autorización? Y nadie puede quitarle la autorización que le dio. Solamente la persona que le dio la autorización. ¿Y cómo pastor hago para quitarle la autorización? Por miedo de la obediencia. Ahora usted se pone en obediencia debajo de la protección de Dios y le dice, Señor, perdóname, te obedeceré. Usted le está quitando la autoridad al diablo. Le dio la autoridad. Ahora se la quita. Venga para acá. Y ahora él ya no tiene autoridad para seguir tocando tu vida o la de tus hijos. Para seguir tocando tu familia. Ya no tiene la autoridad. Por medio del pecado le das la autoridad. Y por medio de la obediencia a Dios le quitas la autoridad. Necesitamos que nuestras conciencias sean despertadas para que podamos sentir lo repugnante, lo malo, lo perjudicial que es el pecado. Dios quiere hablarte. Hasta que Dios no te hable, no te muevas. Una vez que haya hablado, no te detengas. Dios habla, yo lo escuché, te guiará en un camino de descubrimiento para escuchar a Dios. Y si prestas atención, oirás su voz. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en e-book y audiolibro. Ahora, cada vez que pensamos, cada vez que pensamos en la historia del gadareno, pensamos en la fuerza descomunal que él tenía, dice que hacía pedazos los grilletes, las cadenas, no había forma. Era un perro rabioso que nada, no se sabía qué hacer con él. Nadie lo quiere, no se sabe qué hacer con él, no hay lugar para él. Vive en el cementerio, vive aullando, cortándose, vive desnudo. Era la escoria de la sociedad, ya nadie tiene esperanza con él. No, no hay lugar para él, excepto para una persona. Excepto para Jesús. Excepto para él. Que viaja kilómetros, se enfrenta a una gran tormenta y pierde días de su ministerio, de su precioso ministerio, para llegar donde él estaba. No hay lugar, excepto para uno, para Jesús. Pero yo quisiera que en esta mañana, antes de que vayamos a casa, pudiéramos pensar no en el hombre ni en los demonios, sino en la familia del hombre. Nadie piensa en su familia. Todos pensamos en la fuerza descomunal que él tenía o en la cantidad de demonios que lo poseían. Pero ¿quién piensa en la familia? Cuando el hombre vuelve a casa, ¿quién le abrió la puerta? Te recuerdo que el hombre había perdido todo, inclusive las llaves de su propio hogar. Así que cuando vuelve a lo que era su hogar, a lo que era su casa, alguien tuvo que haberle abierto la puerta. ¿Quién era? ¿Habrá sido su esposa? ¿Habrá sido su madre? ¿Familia tenía? Porque Jesús le dijo, ve a tu casa y a tu familia. ¿Habrán sido sus hijos? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién lo vio por primera vez en su sano juicio? Te recuerdo que la última vez que lo vieron todos, estaba desnudo. ¿Los hijos vieron a papá desnudo? ¿Era el hazme reír de todo el pueblo? Bueno, debe haber sido una vergüenza para la familia y debe haber sido difícil para los niños ir al colegio. ¡Papá! El papá de este chiquito, imagínense la bu, cómo se habrán burlado de él. El padre de estos niños está cortándose, vive en los cementerios, está desnudo. Debe haber sido difícil para ellos ir al colegio cada mañana. ¿Quién le abrió la puerta? El hombre por primera vez está vestido. Después de mucho tiempo, dice la Biblia, habrá pasado años. La última vez que lo vieron estaba loco, gritaba, aullaba. Ahora está en su sano juicio, está parado en la puerta, está vestido, está afeitado, está limpio y está en su sano juicio y está lleno de Dios. No solo eso, sino que está lleno de Dios. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Habrá sido su esposa? No dejo de imaginar ese cuadro conmovedor. Su esposa abriendo la puerta de su casa y no puede creer lo que está viendo. Le acaban de devolver a su esposo lleno de Dios. La esposa que había perdido toda la esperanza con su esposo, ahora Dios le devuelve su esposo lleno de Dios. ¿Cuántas mujeres quisieran eso? Y me imagino a la esposa llevar su mano a la boca para disimular la emoción y para disimular la alegría y las lágrimas que corren por sus mejillas. Y me imagino a la madre, a la abuela, a la madre del hombre detrás, sale de la cocina con su olla y ve su hijo, el que estaba muerto. Imagínese usted a esa madre que ya perdió esperanza con su hijo y ahora lo ve. Imagínese los niños que entran del patio, vienen de jugar y vean al padre y van y se abrazan de la pierna. ¡Guau! ¡Qué cuadro conmovedor es ese hermanos! Pero lo que más me conmueve no es eso, sino que lo que más me llama la atención es el amor de Jesús. No puedo dejar de pensar en el amor de Jesús. Este hombre quiere seguir a Jesús, va hasta la barca y le dice te seguiré y Jesús le dice de ninguna manera. ¡No me sigas! ¿Por qué? Si Jesús viene diciendo el que quiera seguirme tiene que portar su cruz y Él está buscando adeptos, ¿por qué no le permite seguirlo? ¿Por qué no permite que el hombre lo siga? ¿Quién no quisiera tener un recurso evangelístico como ese? ¿Quién no quisiera tener en el púlpito una persona que se pare y que diga en mí había seis mil demonios pero ese hombre me libertó? Imagínense el apoyo que debe haber sido para Jesús, para el ministerio de Jesús, pero Jesús no lo quiere. No lo quiere, no porque Él no lo quiera, no lo quiere porque le dice ve a tu casa, hay una familia que te está esperando, hay una esposa que ha perdido toda esperanza, hay una madre que ha perdido toda esperanza, hay unos niños que perdieron toda esperanza con su padre, vuelve allá ellos te necesitan, vuelve, vuelve. Lo que me conmueve es que Dios le devuelve un esposo a una esposa, le devuelve un padre a un hijo, le devuelve un hijo a una madre, acaba de restaurar a una familia, es lo mejor que sabe hacer, hermano, mi amigo, Dios es lo mejor que sabe hacer, restaurar, restaurar matrimonio, familia, vida, es lo mejor que sabe hacer. es su especialidad, es su especialidad, es su especialidad, si lo dejan, es su especialidad, él lo sabe hacer mejor que ninguno de nosotros, mejor que ningún médico, mejor que algún terapeuta, él sí lo sabe hacer porque es especialista en restauración. ¡Qué amor! ¡Qué desinterés el de Jesús! ¡Qué hace un milagro pero no en provecho personal! Usted no va a ver en la Biblia ni un solo milagro que haya hecho Jesús en beneficio propio, nunca. Todos los milagros que él hizo fue en beneficio de otros, inclusive cuando estaba ahí al punto de la muerte, él le dijo tú no crees que yo le pudiera pedir al Padre doce legiones de álgeles y ellos vendrían pero aún así no los pidió, no pidió ayuda, en los momentos más difíciles de su vida el Señor no pidió ayuda, no hizo un solo milagro en beneficio propio, siempre se aprovechó de los demás y esta no era la excepción, Jesús podría haber hecho semejante milagro y llevarse un testimonio, llevarse una persona que apoyara su ministerio pero no lo quiere, Jesús está primero interesado en restaurar la familia de este hombre por amor, por eso le dice cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y qué misericordioso ha sido el Señor, pero le confieso no he dejado de llorar en esta semana delante de Dios porque nosotros nos llamamos cristianos, cristianos se les decía por primera vez se les dijo a aquellas personas que se parecían a Cristo por eso eran pequeños cristos, cristianos eran pequeños cristos, se asemejaban tanto a Jesús que le dijeron cristianos y yo tuve que llorar en esta semana hermanos porque nosotros que nos llamamos cristianos no nos asemejamos al Cristo al que servimos al Cristo al que amamos Jesús hace las cosas por desinterés y por amor sana a una persona y le dice por el amor de Dios no le digas a nadie que te he sanado igual que nosotros que no damos puntadas sin hilo que damos una miserable ofrenda y esperamos que todo el mundo lo sepa que hacemos una obra de servicio mezquina para Dios y esperamos el reconocimiento de inmediato que no hacemos nada sin medir los beneficios que vamos a tener a cambio nosotros somos eso nos debería dar vergüenza llamarnos cristianos hermanos nos debería dar vergüenza porque ese Cristo al que nosotros decimos amar era un Cristo desinteresado un Cristo que solamente hacía las cosas por amor me conmueve imaginar la historia del regreso a casa del gadareno pero lo que más me conmueve es el amor de Jesús es el amor de Jesús quiero decirte que ese Jesús hizo un largo viaje ese Jesús hizo kilómetros ese Jesús perdió día y enfrentó una gran tormenta para liberar a un hombre de la tortura de los demonios y para restaurar a una familia ese mismo Jesús está hoy en medio de nosotros ese mismo Jesús siga andando por los cementerios siga andando por los cementerios pues la Biblia dice que Dios no vino a ser bueno a la gente mala la Biblia no dice que seamos malos la Biblia dice que estamos muertos en delitos y en pecado y los muertos necesitan resucitar y sólo Jesús puede hacer eso Él es especialista en resucitar un muerto no te confundas no eres malos estás muerto como yo muerto en delito y en pecado y lo que necesitamos es revivir y sólo Jesús puede hacerlo necesitamos volver a la vida y sólo Dios puede hacerlo tu matrimonio necesita volver a la vida y sólo Jesús puede hacerlo tu hijo necesita volver a la vida quiero decirte que sólo Jesús puede hacerlo si hoy haces lo que hizo ese gadareno y corre a los pies de Jesús aunque esté lleno de demonios el hombre estaba poseído por demonios pero hizo algo que nosotros deberíamos imitar el hombre vio a Jesús y corrió y se postró delante de él pues había ya lo había intentado todo hermanos el hombre está poseído por demonios pero no quiere estar así como mucha gente que está esclava esclava del vicio esclava de la droga esclava del alcohol esclava de la pornografía gente que está esclavizada y no quiere estar así ese hombre lo intentó todo nadie le había podido ayudar pero esa mañana ese día ese hombre corrió a los pies de Jesús porque sabía que ese hombre le podía ayudar pues tienes que saber que sólo Jesús puede ayudarte contigo sólo él puede hacerlo pues entonces porque estás deambulando de acá para allá porque pones la esperanza en el faraón porque bajas a Egipto buscando la esperanza y la ayuda de alguien que no te va a ayudar pues bien venga Jesús pues muestra tus miseria sólo aquel que puede ayudarte Jesucristo Jesucristo Jesús es el único que puede contigo que doesn't o que i CC por Antarctica Films Argentina